¿Qué es la Liga de la Justicia? Hablaban cada domingo yo doy gloria a Dios que las nuevas generaciones de maestros tienen más creatividad y que ahora pues enseñan una gran variedad de temas que son de bendición para los pequeños porque a mí me tocó crecer escuchando que hablaban o del arca de Noé o de cómo la ballena se traba a Jonás o de cómo David mató al gigante entonces un cuatrimestre del año era Jonás el otro era que dijimos el arca de Noé verdad y el otro era David contra Goliat primera parte segunda parte tercera parte cuarta Cuando va a surpirse al gigante y ya que se lo surpía verdad siguiente domingo Goliat contraataca y no salían de ahí hagas como le hagas durante cuatro meses y es que David es es un hombre ejemplar yo estuve por cierto saludos a mis maestras de la escuela dominical Yo estuve durante muchos años estudiando la vida del Rey David y entendí por qué la Biblia le llama que es un hombre conforme al corazón de Dios y una de las cosas interesantes es que él enfrenta a Goliat pero él también enfrentó otros gigantes Se le enfrentó ejércitos como el de los filisteos los moabitas los amonitas aguanta la persecución de su propio rey Saúl con el ejército del pueblo de Israel persiguiéndolo injustamente aguanta el menosprecio de su esposa Mical la traición de su propio hijo Absalón hace poco hablábamos al respecto Aguantó 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 aguanto en la traición de su consejero Aitofel bueno tanta gente tantas batallas no solamente física sino tanto desgaste emocional de tanta traición de tanta calumnia de tanta injusticia Y el hombre siguió y siguió y siguió y nunca lees en los salmos que él escriba Señor estoy triste Estoy deprimido nadie me quiere todos me odian mejor me como un gusanito ya no voy a la iglesia No sino que él siempre Señor tú eres mi torre fuerte, mi castillo, mi fortaleza y Jehová es mi luz Y mi salvación de quien temeré es la fortaleza de mi vida de quiere de apemorizarme Él dice aunque un ejército acante contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra no es Yo estaré confiado y por eso es que cuando llegamos a esta historia de repente es como un cortocircuito cerebral Porque dices a David le pasó esto que estamos leyendo si David que era David di conmigo el David Si al David le pasó esto imagínate a ti y a mí si este hombre que es de la liga de la justicia Lo digo entre comillas se le llama creo que a los superhéroes de quien no son de Marvel sino de la otra de la competencia De a ver a ver quién sabe de esto delante de la mano los mundanos que si sanar las estoy molestando nada más Es como de los superhéroes del antiguo testamento dices si a David de Israel le pasó esto Pues que me espera a mí Joaquín de Mexicalcingo, Jessy de Calimaya, Pedro de San Juan de las Tunas Y es que David dice en el segundo libro de Samuel capítulo 21 versículo 15 lo siguiente No sé si tú lo has leído y si no te vas a sorprender dice y volvieron los filisteos a hacer la guerra Dice a Israel y descendió David y sus siervos y pelearon con los filisteos Y a las de tres van a leer conmigo ustedes la última parte en voz alta listos una, dos, tres Pareciera que dijeron que David se casó pero no ya se había casado Dice que David quien otra Biblia míralo aquí enfrente se cansó Déjalo hasta aquí tantito no quiero contarte todavía lo que casi pasa por ese cansancio Pero hasta aquí estamos viendo algo que es sorprendente David este superhéroe este hombre este gigante espiritual que si cometió un gran pecado en su vida Pero que fuera de ese resbaló muy fuerte que tuvo fue un hombre de Dios ejemplar De las personas más admirables en toda la Biblia y en toda la historia de la humanidad Si David se cansó y mis hermanos podría contarte no sólo de David sino de grandes hombres de Dios Como Elías que se desanimaron este hombre que oraba y caía a fuego del cielo Dejaba de llover volvía a llover la Biblia revela que algún día le dijo a Dios Dios quítame la vida no soy mejor que mis padres y Santiago 5 que habla del poder de la oración Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y esta es una de las grandes evidencias de la divinidad de la Biblia Que a diferencia de otros textos pseudo sagrados que siempre idealizan a su personaje Principales la Biblia jamás pretende enmascarar sus errores y siempre reconoce sus virtudes Pero también sus defectos confirmándonos que a pesar de que eran grandes hombres y mujeres de Dios A fin de cuentas eran eso hombres y mujeres como tú y como yo De lo cual yo aprendo una enseñanza que no es el tema principal del día de hoy Pero es importante que lo recuerdes y es que a pesar de las luchas que tú estás teniendo Dios también te puede utilizar a ti a pesar de lo que tú llegues a enfrentar físicamente o en este caso Emocionalmente y tú digas yo no soy digno porque yo a diferencia de David soy un amargado, rencoroso Vivo en el desánimo, en la depresión ellos también pasaron cosas como estas Ellos también se desanimaban, ellos también se cansaban y ellos también Dios lo levantó Entonces no importa contra qué estés batallando tú Dios también te puede levantar a ti Y no permitas que el menosprecio de Satanás venga a neutralizarte y cree que Dios también te puede Y te quiere utilizar a ti, tú también eres parte del cuerpo de Cristo, tú también tienes el Espíritu Santo Tú también recibiste dones primera de Corintios 12 para un propósito para edificación del cuerpo de Cristo Que es la iglesia y a veces nosotros caemos en este engaño de Satanás de pensar las cosas de Dios No son para mí porque yo no estoy a la altura de ellos, no, nunca nadie estuvo a la altura No se trata de la altura de nosotros sino de la altura del Dios que está dentro de nosotros Este gran hombre de Dios David dice la Biblia se cansó, ¿por qué se cansó? Hay una palabrita clave en el versículo 15 es justamente la primera dice la Biblia Bueno no es la primera perdón dice ah no si es la primera es volvieron es la clave ¿Qué significa volvieron? que David ya había peleado con ellos anteriormente estamos de acuerdo Y otra vez regresaron y adivina que ya los había vencido pero otra vez regresaron Goliat era de hecho de los filisteos y ese gigante ese ejército que aquella vez huyó Y que David enfrentó y que David venció y que volvió a enfrentar en otras ocasiones Y volvió a vencer de repente regresó y llegó un punto en el que David en una de esas batallas La Biblia revela se cansó, las batallas son muy divertidas cuando las ganas Es hermoso que llegue el tiempo en la tarde de oración de dar testimonio Y pararte al frente y dar testimonio de la gloria de Dios sobre tu vida Y decirme quisieron hacer una injusticia pero Dios me dio la victoria Y tuve un problema en casa pero Dios trajo restauración y estaba enfermo Pero Dios trajo sanidad y vivió una crisis pero Dios trajo provisión Es muy bonito cuando enfrentamos una batalla y vemos el poder de Dios Y damos testimonio del poder de Dios pero cuando no sucede así Y llevas años enfrentando una y otra y otra vez el mismo problema Y ya viniste 256 veces a consejería matrimonial y siguen con las mismas batallas Y ya buscaste consejería para tus finanzas y sigues con los mismos temas Y estamos enfrentando los mismos gigantes por años, los mismos problemas A veces ni siquiera los problemas externos, a veces hay gente que dice Y lo veremos más adelante ya me cansé de luchar con la misma tentación Y nomás no puedo y de repente nos sentimos como David Cansados porque a diferencia de otras personas que se paran y dicen Dios me dio la victoria y vencí esto y superé lo otro Dices es que yo llevo años peleando con los mismos ejércitos O peor aún cuando aquel que creías que estaba derrotado otra vez volvió Surgió nuevamente algo que supuestamente hace muchos años había quedado enterrado en el pasado Entonces mucha gente se cansa porque no es divertido pelear una y otra vez la misma batalla Y no ver la victoria Y sería divertido si tú pudieras darte el lujo de decir bueno me siento ahorita desanimado Me voy a dar el lujo de desanimarme unos meses y luego regreso Como que le pongo pausa a la película Voy al baño por mis papitas y regreso Así poner tu vida de repente en stand by pero no es tan sencillo El versículo 16 dice que Izvivenov uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce ¿Quieres saber cuánto es 300 ciclos de bronce? Si lo quieres anotar es el equivalente a la mitad de 600 ciclos de bronce O el doble de 150 para que tomes nota ¿verdad? Y quien estaba ceñido con una espada nueva dijo voy a estrenar Trató de matar a David a este hombre invencible dices no pero ahorita David va a sacar sus superpoderes No David no sacó ningún superpoder casi muere si no es porque su sobrino llega al rescate Dice el versículo 17 que avisa ahí hijo de Sarvia llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató Entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla No sea que apagues la lámpara de Israel El enemigo aprovechó el cansancio de David para atacarlo y en esta ocasión a diferencia de antes casi lo mata Mis hermanos si no llega a bisahí a defenderlo hasta que hubiera llegado la vida del rey David Y lo mismo es con nosotros espiritualmente acuérdate que muchas de las batallas físicas que vemos en el antiguo testamento Son solamente bueno ocurrieron de forma literal y el hecho de que nosotros ya no peleamos esas batallas De forma literal no quiere decir que no tenga nada que enseñarnos porque Satanás lo hemos visto Opera con diferentes formas pero sigue los mismos principios cambia los métodos pero la pero el principio es exactamente el mismo Entonces ahora espiritualmente es que nosotros tenemos que aprender de aquí que si en esos momentos de cansancio De desánimo de tristeza no nos levantamos Satanás lo va a aprovechar para despedazarnos por completo Y mucha gente no se da cuenta que el propósito del enemigo no es el problema explícito que están enfrentando Sino las consecuencias de ese problema que a lo mejor tú dices es que Satanás me quitó el trabajo A Satanás no le importa si ganas mucho o poco dinero lo que él quiere es que tú por ese desánimo te desconectes de Dios Que tú te hundas en la depresión y que dejes de cumplir con el plan precioso que Dios tiene para tu vida Personas tristes por cosas que están pasando en casa y a lo mejor a veces si son cosas del enemigo Suponiendo que así sea porque a veces ni siquiera va por ahí pero dándote el beneficio de la duda De que en realidad fue el diablo el que está provocando todo eso su intención detrás es desanimarte Para poderte destruir para que tú te desconectes de Dios para que nosotros por causa de este desánimo No nos levantemos más y sigamos peleando la buena batalla de la fe Conozco por ejemplo el caso de un buen amigo que aprecio mucho pastor que parte de su iglesia Le hizo una muy mala jugada y sabes el Señor lo levantó y lo restauró y ha crecido etcétera Pero en esa crisis que él pasó donde muchos pensaban que la intención del enemigo era la mala jugada en contra de la iglesia No lo que quería era desanimarlo a tal grado que él abandonara el ministerio Pero siguió adelante y no claudicó entonces a veces pensamos que es el problema que estamos enfrentando El propósito directo del enemigo la crisis, la enfermedad, el problema en casa No hay detrás de eso un plan mucho más maquiavélico que por causa de eso nosotros caigamos en el desánimo Y con el desánimo con la guardia abajo entonces ahí si venga como a los toros a darnos la estocada final Fíjate un ejemplo de esto de Euteronomio capítulo 25 Algunos nunca en su vida han leído de Euteronomio pensaban que era el nombre de un dinosaurio del antiguo testamento De Euteronomio capítulo 25 versículo 17 Acuérdate diferentes formas mismo principio veamos el principio con el cual operó el diablo Y de hecho la biblia comienza diciendo acuérdate, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino ¿Cuándo fue esto? en el camino Cuando salías de Egipto sale el pueblo de Israel de Egipto emocionado porque va a la tierra de Canán Que representa Egipto la esclavitud del pecado Este es el equivalente de aquel que está en Cristo y dice soy salvo tengo vida eterna Tengo el perdón y estabas emocionado por los planes de Dios Contento porque creías que el Señor iba a traer bendición y restauración Y confiando en sus promesas y en la voluntad de la que te han hablado De las cosas buenas que tiene para ti y de repente en el camino te sale al encuentro Dice y te desbarató que palabra tan explícita no dice y afectó y hirió Dice desbarató los hizo pedazos la retaguardia pero de quienes de todos los débiles que iban detrás de ti Ahora fíjate cuando atacó y de aquí aprenderemos un principio bien importante Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios Cuando atacó el enemigo cuando el pueblo de Israel estaba cansado y trabajado ¿A quién atacó? a todos porque todos nos cansaremos pero sólo va a desbaratar a los débiles que se queden atrás ¿Qué significa esto? no se trata de cansarte o no cansarte en algún momento todos nos sentimos cansados Y está bien lo que no está bien es que tú por causa de eso te desconectes de Dios Porque entonces te volverás de los débiles que se quedaron atrás Entonces hay mucha gente que por causa de ese cansancio dejó de orar, dejó de leer la Biblia Dejó de poner alabanzas, ahora mejor pongo canciones de despecho Ahora mejor veo series tristes en internet Ahora mejor me quedo en casa verdad a lamentarme de mi condición en vez de congregarme, en vez de disipularme En vez de alimentarme de la palabra mejor me compro 10 pasteles de chocolate Entonces todos estaremos cansados pero solamente algunos quedarán débiles Los que dejen de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza Los que dejen de fortalecerse en el poder del Espíritu Santo de Dios que hemos recibido Y a esos Satanás no los va a herir, los va a desbaratar Entonces no quiero poner cargas sobre ti como esos fariseos que no ellos eran capaces de llevar Es decir si te sientes cansado está mal porque tú vas a decirme es que no amanecí con las ganas de estar cansado No amanecí, dije a ver hoy voy a sentirme cansado No, tú te levantas con las ganas de enfrentar la vida con la mejor actitud Pero de repente como lo vimos en el primer punto una y otra vez el mismo problema, el mismo ejército La misma situación llega un punto que dices ya estoy harto, ya me cansé Y hasta este punto es entendible Ahora aquí es donde viene la delgada línea que va a separar quienes van a ser desbaratados y quienes no En ese punto lo que no te puedes dar el lujo es de desconectarte de Dios Porque entonces no solamente estarás cansado sino que también estarás debilitado Y a los débiles Satanás es a los que va a desbaratar Que triste historia esta Pongan a Silvia Pinal diciendo acompáñenme a ver esta triste historia Porque queda perfecto Sale el pueblo emocionado imagínatelos Entonces ya sirve a muchos cristianos Cuando iban soñando con la bendición de Dios, con el favor de Dios, con las promesas de Dios Y de repente batallas, 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 se desconectan Se debilitan Y ahí el enemigo muchas veces viene y los desbarata Atacó además a la retaguardia O sea Satanás a veces ataca por sorpresa Por la espalda No te extrañes si parte de sus estrategias incluye traiciones Calumnias, decepciones, murmuraciones Que te den la espalda Y mucha gente se desanima por eso Y mucha gente se aparta de la fe por eso Es la razón número uno de apostasía Los tropiezos dentro de la iglesia Gente que se fue decepcionada Porque la atacaron por la espalda El enemigo anda como el león rugiente Dice Primera de Pedro Y como anda un león rugiente Ha visto a tu marido en la cocina Ando merodeando ahí en la cena, en el refrigerador A ver que encuentra, verdad Y así anda Satanás Esperando que estemos débiles Descuidados Y en ese momento Es cuando lanza su feroz ataque Y por eso como te dije Hemos aprendido hasta aquí Te puedes dar el lujo de sentirte cansado Pero no darte el lujo De que eso justifique tu debilidad Y que te desconectes de Dios Aún en ese momento de cansancio Tienes que decir Señor No tengo ganas Y estoy frustrado, enojado, amargado Lo que quieras, cansado Pero no me voy a desconectar de ti No voy a dejar de buscarte No voy a dejar de leer tu palabra No voy a dejar de orar Señor No tengo ganas de poner alabanzas Pero voy a poner alabanzas No tengo ganas de ir a ese estudio Pero voy a ir a ese estudio Tengo ganas de dormirme Y no de leer la Biblia Pero voy a leer la Biblia Y en contra de los deseos de tu carne Y de tu estado emocional Tienes que recordar Que esto es cuestión de vida o muerte Que a todos los cansados los va a atacar Pero que solamente a los débiles Que se queden atrás Los va a desbaratar Mientras que los demás Quizá heridos Pero seguirán adelante Vamos a ver algunos casos Donde la Biblia habla del cansancio De forma explícita Y profundizar más En que nos puede llegar A hacernos sentir así Aunque el primer ejemplo de David Pudiera englobar todo Quiero que veamos de forma Textual y clara Algunos casos Y uno de ellos Tiene que ver también Con David En el Salmo capítulo 69 En un tiempo de aflicción De injusticia De persecución Donde él clamaba Esta es otra de las De los momentos oscuros Que no se predican mucho de él Y viene subtitulada esta porción Como un grito de angustia Salmo 69 Versículo 1 Dice Sálvame oh Dios Porque las aguas Han entrado hasta el alma O sea emocionalmente Me siento hundido Estoy naufragando ¿Te has sentido así? Dice estoy hundido En sieno profundo Donde no puedo hacer pie Fíjate la ilustración Que él utiliza Para describir su situación Porque a veces dices Bueno me siento en un hoyo Pero ahí voy escalando Pero es diferente Cuando estás en un hoyo profundo De lodo Donde no hay forma De hacer pie Dices y como le hago Para salir de esto He venido abismos de aguas Y la corriente Me ha negado Que provocó todo esto Versículo 3 Cansado estoy de llamar Y dice literalmente Mi garganta Se ha enrojecido Han desfallecido mis ojos Esperando a mi Dios ¿Te has cansado De clamar alguna vez? Es bonito Es bonito como vimos Al principio Cuando tú oras Y Dios responde Y dices voy a dar testimonio Del poder de la oración Pero que pasa Cuando llamas Y llamas Y llamas Y clamas Y tu garganta enrojece Y dices Llegué al punto En el que se secó Y no veo respuesta Es muy bonito orar Cuando llegaste a la habitación Cerraste la puerta E inmediatamente Sentiste la presencia De Dios Pero hay gente Que se cansa Cuando pasan meses Pasan años Y piensan Que Dios olvidó De ellos Y dices Esto está más frío Que un funeral Y aunque estoy de acuerdo Que el cristiano No vive de emociones Pero pareciera ser Que Dios Se olvidó de mí O se avergonzó de mí O algo pasó Pero no responde Llamo y llamo Y llamo Clamo y clamo Y clamo Y tu garganta enrojece Y tú creíste E hiciste Lo que tenías que hacer Y dices Yes Y es que Justamente Como lo acabas de decir Estaba cansado Pero clamé a Dios Y en vez de ver respuesta Ahora no solamente Estoy cansado De lo que estaba cansado Sino que también Estoy cansado De llamar Y tu garganta enrojece Y todo sigue exactamente Igual Entonces mucha gente Se desanima Y se aparta De la presencia de Dios Y sucede Lo que ya vimos El enemigo Dale esto cada final Porque pensabas Que Dios No te estaba escuchando Dios siempre escucha No sé si te ha pasado Que años después Viendo una respuesta De una oración De años atrás Y te sorprendes Y dices Dios siempre escuchaste Simple y sencillamente Es que no era el tiempo Todavía Y por eso Que tenemos que caminar Por fe Llamar las cosas Que no son como si fuesen Tener la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Aunque no lo podamos ver Aunque no lo podamos sentir Decir Señor Conforme a tu palabra Tú estás aquí Me estás escuchando Y viene respuesta Solamente que a veces Tus pensamientos No son como los míos Tus caminos son distintos A los míos Son mejores que los míos Que Dios no responda No quiere decir Que se olvidó de ti No quiere decir Que está ausente No quiere decir Que está avergonzado De ti Hay muchas otras posibilidades Pero hay una promesa En la Biblia Clama a mí Y yo te responderé Él va a responder Dios le respondió A David Cuántos años han pasado Y seguimos hablando De él Y sigue siendo Una inspiración Para la vida De tantas generaciones A lo largo De toda la historia De la humanidad Cuando se iba a imaginar Cómo iba a usar Dios su vida Que una bola De extraños Miles de años después Estarían predicando De él Nunca lo imaginó Dios lo usó Más de lo que Él esperaba Y de igual forma Tú no estás viendo Lo que Lo que Dios va a hacer Lo que viene por delante Pero si tú Debido a ese cansancio Vuelves atrás Te lo vas a perder Dios opera De formas distintas A las nuestras Pero Dios siempre opera Te he contado En algunos En algunos En algunos mensajes Anteriormente De cómo por ejemplo La congregación De Vida Nueva Para el Mundo Acapulco Que ha bendecido A tantas personas Nace cuando una familia Que vive en Ciudad de México Empieza a tener problemas Con su negocio Claman y claman y claman Yo fui testigo de eso Porque platicaba con ellos Y eran un caso Conforme a lo que Estamos viendo Es que ese Creo y clamo Pero nada y nada Y nada y nada Y total que se tuvieron que ir Y empiezan ahí A disipular una familia Y se junta otra familia Y otra familia Y otra familia Dicho sea de paso No es que dijeron Ah pues ya ni modo Ahora me toca pastoras No ellos en su corazón Siempre tuvieron el anhelo De servir a Dios Pero las puertas no se abrían Y lo que tenían en sus manos Era un negocio Que no funcionaba Y de repente De forma Entre comillas Circunstancial Porque en el reino De los cielos No hay nada circunstancial Dios está al control De todo Empieza a crecer Crecer, crecer, crecer Y les demanda tanto Que tienen que terminarse Dedicando de tiempo completo A la obra de Dios ¿Qué hubiera pasado Si Dios hubiera respondido Su oración Y prospera su negocio Nunca hubiera iniciado Esta obra Entonces en vez de terminar Construyendo muebles Se dedicaron a construir vidas Un propósito Mucho más grande Y conforme al anhelo De su corazón Dios tenía para ellos Pero parte del proceso Fue en medio del clamor No responder A su oración Conforme a lo que ellos esperaban A veces si Dios Nos dice que sí A lo que estamos pidiendo No vamos a perder De lo otro que él tenía Para nosotros Si no se le seque El arroyo a Elías Cuando estaba en Kerit Jamás ve y ve milagros Con la vida de Zarepta Entonces a veces Dios Permite que se seque El arroyo Y clamamos Porque siga fluyendo agua Y deja de fluir Porque quiere cambiar Nuestra dirección Y vienen cosas Mucho mejores Para nosotros Pero es solamente Por medio de la fe Que le creemos a Dios Y seguimos adelante Porque si no lo hacemos Entonces nos perderemos Lo que él tenía Para mí A veces El no de Dios A nuestra petición Implica un montón De sí de Dios Que aún no conocemos Yo imagino a José Cuando fue vendido Por sus hermanos Como esclavo Señor sálvame No Señor por qué no Porque ese no Implica muchos otros Si te llevar a Egipto Y si te voy a bendecir Y si te voy a engrandecer Y si te voy a usar Para que cuando venga Crisis sobre la tierra Tú seas el encargado De preservar a tu familia Y que el pueblo de Israel Sigue existiendo Si Dios le hubiera dicho Que sí A José cuando clamaba Israel en el tiempo De crisis desaparece Entonces ese no Que Dios te está diciendo No quiere decir Que no te esté escuchando Que no te ama Que se olvidó de ti Quizás simplemente señal De que no es el tiempo No es la forma O no es por ahí Y que el pie en otro sí Que tenemos que descubrir Pero que no vamos a descubrir Si nos cansamos de clamar Y dejamos de hacerlo Otro ejemplo En Gálatas capítulo 6 Versículo 9 Viajamos ahora Miles de años después Al Nuevo Testamento A esta iglesia Que hacía el bien Pero a quienes Pablo les dice Gálatas 6 Versículo 9 No se cansen De hacer el bien Hay quien no se ha cansado De clamar Pero si se cansó Ya de ser una buena persona ¿Te ha pasado? Que dices Ya estoy harto De ser buena onda Has amenazado Hasta tu propia familia ¿Verdad? Ahora sí Voy a ser bien Gandalla Para que me valoren Y te vuelve a ganar El barni Que llevas dentro Y te vuelven A hacer enojar Y ahora sí Y hay mucha gente Que nunca lo cumple Para algunos Sí se cansan De hacer el bien Se cansan De ayudar De servir De ser de bendición Dicen es que no lo valoran No lo reconocen Me pagan mal por bien En mi trabajo Soy buena onda con todos Y hablan a mis espaldas Y en la congregación He servido a mis hermanos Y en vez de un gracias Me llevo una mala cara No me llevo Ni un reconocimiento De parte de mis pastores No valoran lo que hago No reconocen mi esfuerzo No se dan cuenta De mis dones Y hay mucha gente Que se cansa De hacer el bien Dice ya me harté Ya no le voy a predicar a nadie Ya no voy a orar por nadie Ahora sí voy a ser malo Muy malo Y se peinan de picos Dice Pablo no te canses A veces es cansado De hacer el bien No te canses Ves que te esfuerzas Y no hay fruto Te esfuerzas Y no hay fruto A mí me frustra a veces Tener tantas consejerías Con una misma persona Y ver que él entra por un oído Le sale por el otro Que te enteras Que hace lo que quiera Aunque te dijo que sí Dices bueno Tienes el derecho De hacer lo que quieras Pero si estás aconsejando Con la Biblia No es conforme A tu idea personal Sino es la autoridad La palabra de Dios Y a veces dan ganas De decir ya no voy a aconsejar A nadie ¿Verdad? Y predicas un domingo Y estamos quebrantados Y sí Señor Y te enteras a media semana Es lo que los desastres Que hicieron hermanos Que el domingo Estaban llorando Y si ya no tengo ganas De predicarles A veces nos fastidia Ver que nos esforzamos Que trabajamos Que hacemos el bien Y que parece que no hay No hay resultados No hay el fruto esperado Ojo con lo que viene después No es solamente no te canses De hacer el bien Dice porque a su tiempo ¿Y qué es a su tiempo? ¿Al tiempo de quién? Al tiempo de Dios Cegaremos, recogeremos Cláusula Si no desmayamos El labrador para participar De los frutos Debe trabajar primero Y los que algún día Trabajaron o trabajan En el campo Saben que hay un tiempo De siembra De cuidado de la siembra En el cual sale El granjero al campo Y ve que todo sigue Exactamente igual Por muchos meses Y un inexperto Podría ver el campo Y decir De nada sirve Todo lo que se está haciendo Pero el granjero Sabe que viene el día De la cosecha Que algún día Abrirá la ventana Y se ve Que lo que se ha trabajado Por meses Ahora comenzará A dar fruto Y la Biblia Habla de lluvia temprana Y habla de lluvia tardía La bendición de Dios Que a veces viene rápido Y que a veces Tarda aparentemente Pero al tiempo De Dios Todo lo que hemos Nosotros sembrado Lo vamos a cosechar A su tiempo Segará 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 Es la promesa Es la promesa Es la promesa de Dios No de Pablo Sino del Espíritu Santo Inspirando a Pablo Diciéndole Dile a mi iglesia Que no se canse Que no desmaye Que siga haciendo el bien Que siga sirviendo Que no se quiten La máscara de barniz Y que se quiten Esos picos Que sigan Haciéndolo Haciéndolo correcto A su tiempo Van a recoger Si no desmayan Si no vuelven atrás Entonces quizás Has vivido un tiempo En el que No has visto nada Y muchas veces Así sucede En el reino De los cielos Ves en el antiguo Testamento Que cuando toman La ciudad de Jericó Dios les dijo Van a dar Los primeros Seis días Una vuelta A la ciudad El último día Van a dar Siete vueltas Un total de trece No siete También la gente Le preguntas ¿Cuántas vueltas dieron? Siete No Fueron siete días Una vuelta Primero seis días Más siete Del último Son trece En total Pero había una cláusula No van a decir nada Hasta que al terminar La última vuelta Toquen la trompeta Van a dar un grito De guerra Y Jericó Va a caer ¿Y por qué no tenían Que decir nada? ¿Te lo has preguntado? Porque imagínate Si les hubieran dado La chance de hablar Toda la bola de murmuración Que no hubiera habido En medio del pueblo Primer vuelta Ok Irían dentro De decirte Está medio raro Pero está bien Segunda vuelta Tercera vuelta Yo creo que la cuarta vuelta Alguien me hubiera dicho Oye ¿No se le habrá zafado Un tornillo a Josué Que ya está medio viejo? Y si lo jubilamos Y si lo jubilamos Y mejor planeamos Nuestra propia estrategia Porque ni un ladrillo Ha caído Y te imaginas A los ejércitos De Jericó Alrededor burlándose De esta ridiculez Nosotros con lanzas Flechas Espadas Y el pueblo de Israel A la víbora Víbora De la mar De la mar Por aquí Seis vueltas Nada La ciudad Seguía Intacta Doce vueltas Todo seguía Igual Si ellos Hubieran hablado Se hubieran contaminado No hubieran terminado Pero como eran Trece vueltas No podían decir Nada Entonces nada más Puede Y por dentro Tenían frustración Y enojo Pero no podían hablar Y a la vuelta Número tres Ay Cayó Jericó Y así nos pasa a veces Yo no sé Cuántas vueltas llevas Quizá vas en la siete En la ocho En la doce Pero a diferencia De ellos Estás hablando Valdrá la pena Tanto esfuerzo Señor Tantos años Tanto sufrimiento Yo creo que ya Mejor vuelvo atrás Ya no lo voy a intentar Dice Dios Cállate Y sigue marchando Pero es que todo Cállate Y sigue Marpeando Que te calles Y que sigas Marchando Yo creo que si los ángeles Pudieran nos darían Un zape Cállese Y sigue No te detengas Porque a lo mejor Estás a media vuelta De ver las murallas Caer A una semana De ver que ese hijo Por el cual llevas Veinte años Clamando va a venir A Cristo A una semana De que ese negocio Fructifique A tres días De tener esa relación Que va a cambiar Las cosas Estás a unos días De que el Señor Quebrante el corazón De ese marido Perverso Estás A la vuelta De la esquina De ver la gloria De Dios A punto de experimentar Un milagro de sanidad En tu vida Y dice Dios De lo que te vas a perder Si das la vuelta atrás Y no termina Las trece vueltas Porque fueron Trece vueltas No son trece vueltas Fueron siete días Y el último día Siete vueltas El siete en la Biblia Es un símbolo Del cúlmino La culminación De un ciclo Cuando termina Una etapa Va a iniciar otra Por eso algunos dicen Es el número de Dios Seis días Hizo todo lo que existe Al séptimo descansó Entonces era terminar Esta primera etapa De siete días Pero el último día Dar siete vueltas Entonces A lo mejor Estás en el día cinco En el día seis Estás a la mitad Del ciclo A tres cuartas partes Del ciclo Lo que tienes que entender Es esto Hay un ciclo ¿Qué significa? No vas a marchar Eternamente Las murallas Van a caer Vas a ver El poder de Dios Vas a experimentar Su gloria Pero tienes que marchar Hasta el final No te quedes A la mitad Y no permitas Que las voces De otros O tu propia voz Contamine tu corazón Cuando no sabes ¿Por qué estás haciendo Lo que estás haciendo? Pero si sabes Que lo que estás haciendo Es la voluntad de Dios Se marcha en silencio Habla con Dios Desahógate con Dios Pero ten cuidado Con tu corazón De lo que tú hablas Con los demás De lo que escuchas De los demás Porque eso puede Hacerte claudicar Y qué trágico Sería saber Que pudiste ver Que una ciudad Cerrada Bien cerrada Iba a caer Por sí sola Y de lo que te perdiste Salmo 51 Mencionaba al principio Que a veces Nos cansamos No por factores Externos Sino internos Y esto le pasó A David David había fallado A Dios En alguna ocasión Cometió un pecado Muy grave Y le pide a Dios Que él cree en él Un corazón limpio Y que renueve Su espíritu Y quiero leerte Lo que él dice En el Salmo 51 Versículo 10 Dice Cree en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueve Un espíritu recto Dentro de mí No me eches De delante de ti No me quites Y no quites De mí Tu santo espíritu Fíjate lo que dice Vuélveme El gozo De tu salvación Y espíritu noble Me sustente Había perdido el gozo Por causa De su pecado Por causa De haberle fallado A Dios Hay personas Que a lo mejor Dicen No, no se trata De lo que otros Han hecho Se trata De que yo estoy Cansado Que llevo años Pidiendo perdón Por lo mismo Y como dice el meme Otra vez yo Señor Otra vez yo Señor Otra vez yo Señor Ya fuiste a consejería Ya leíste Ya pasaste Por un montón de cursos Ya pasaste al frente Llorando Oraron por ti Te ungieron con aceite Con aguarrás Con gasolina Te prendieron fuego Y vuelves Y vuelves Y vuelves Y vuelves Y vuelves Y vuelves A lo mismo Te sientes desanimado De fallar Y fallar Y fallar Y fallar Y a veces Lleno de culpa De condenación Te apartas de Dios Con lo cual No ganas nada Si a ti te duele Como lo vimos En la miniserie De por qué la gente Se aparta de Jesús Es una evidencia De que El Espíritu Santo Está trayendo convicción De pecado Y lo que necesitas Es más bien herramientas Para saber Cómo lograrlo Justamente el jueves Prediqué de eso En el estudio Que tenemos en línea De romanos Todos los jueves A las ocho de la noche Cómo resistir A los deseos de la carne Busca en la página De Facebook Un servidor Te lo recomiendo mucho O por ahí en Youtube Es tu mensaje Que se llama Cómo vencer A la tentación Y el pecado Donde básicamente Hablamos de lo que Jesús dice En Mateo 26 41 Velad y orad Porque aunque el Espíritu Está dispuesto La carne Es débil Entonces el velad Es apartarme De toda fuente De tentación Salir corriendo Del peligro Y el orar Es mantener mi comunión Con Dios Para tener la capacidad De poder resistir Cuando me tome Por sorpresa Lo que necesitas A lo mejor Es saber Cómo ganar Esa batalla Pero hay Hay algo que es cierto Si tú en vez De buscar Ese consejo De buscar ayuda De buscar información Para saber Cómo le hago Permites que eso Te llene de culpa Y te apartes Que es lo que Hacen muchos cristianos Ya cuando haya cambiado Regreso a Dios No es que Si en Dios Te fue difícil Sin Él Te va a ser imposible Porque el que produce El querer Como el hacer Filipenses 2 13 Es el Espíritu de Dios Entonces en tus fuerzas No vas a poder Entonces cuando tú Te sientes cansado Es cuando más que nunca Deberías de haber Vuelto a Dios Mucha gente Lo hace al revés Cuando se cansa De fallar Se aparta de Dios Y hace más grande Su caída Aún a nivel familia Algunos dicen Ya para qué vamos Y seguimos igual Es cuando más que nunca Necesitas buscarle Porque si en las fuerzas Del Señor Te ha costado trabajo En las tuyas Va a ser imposible Aunque te pese Y Señor Me da pena Y vergüenza Y como dice el meme Otra vez aquí Yo Señor Pero no Me voy Apartar De ti Esta es la clave Siempre Aun cuando se trata De ti mismo Señor sabes Que no está bien Pero apartarme De ti está peor Así que aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Y no dejarlo De intentar Hasta que finalmente Haya salido Victorioso Años le tomó A Pedro Poder tratar Con su mal carácter Y encaminarlo Para bien Y en este proceso Su impulsividad Le llevó Inclusiva A negar a Jesús Y a maldecir Pero no se soltó De Jesús Y Jesús Lo terminó Transformando Mi hermano Te va a transformar A ti Pero no te sueltes De él Y quiero terminar Con esto Si me apoyan Con el teclado Por favor Segundo libro De Samuel Capítulo 16 Versículo 1 Segundo libro De Samuel Capítulo 16 Versículo 1 Dice Cuando David Pasó un poco Más allá De la cumbre Del monte He aquí Siba El siervo De Mefiboset Que salía A recibirlo Con un par De asnos Enalbardados Y sobre ellos Doscientos panes Cien racimos De pasas Cien panes De higos secos Y un cuero De vino Y dijo el rey A Siba ¿Qué es esto? Y Siba respondió Los asnos Son para que monte La familia del rey Los panes Y las pasas Para que coman Los criados Y el vino Para que beban Los que se cansen En el desierto Era natural Que la gente En el desierto Se cansara Y para ellos David había enviado Como regalo Vino Ahora ¿Qué es el vino En la Biblia De forma simbólica? ¿En qué convirtió Jesús El agua De las bodas De Cana? En vino Símbolo Del gozo De Dios Y símbolo Del Espíritu Santo De Dios ¿Cómo es que Jesús Convierte el agua En vino? Cuando los Sirvientes De la boda Llevan A llenar de agua 720 litros De agua En diferentes Tinajas Entonces se convirtieron En vino ¿Qué representa En la Biblia El agua? Es la palabra De Dios De la cual Se nos dice Vengan Y beban ¿Cuál es la enseñanza Para nosotros? Los desiertos No son divertidos El desierto Representa la prueba Los desiertos En la Biblia Solían ser Temporales El pueblo De Israel Se quedó ahí Dando vueltas 40 años Por su incredulidad Por su falta De fe Porque no quisieron Pelear contra Cana? Pero en teoría Tenían que haber pasado Durante 15 días Únicamente Por el desierto Entonces Vas a pasar Por desiertos Eso es un hecho Por tiempos de prueba Por tiempos De soledad Por tiempos De sequedad Pero en ese tiempo ¿Qué necesitamos? Llenarnos Del vino Del vino De Dios Dice Pablo En el Nuevo Testamento Que no nos llenemos Del vino Que embriaga Sino que seamos llenos Del Espíritu Santo De Dios Y la pregunta Que te hago es De que te has llenado Tú en tu desierto Porque ahí está La clave Que va a determinar Quienes mueran En el desierto Por el cansancio Del sol Del desierto Y quienes salgan Con nuevos ánimos Del desierto Satanás tentó A Jesús En el desierto Pero Jesús Estaba fortalecido En el Señor Es el Evangelio De Lucas Después de hablar De su tiempo De ayuno Y oración En el desierto Que Él volvió En el poder Del Espíritu Cuando un cristiano En el desierto Se desconecta De Dios Viene Su caída Y quizás Su destrucción Pero cuando un cristiano En el desierto Dice Señor No me voy a separar De Ti No te voy a soltar No voy a dejar De buscar Tu palabra Me voy a llenar De Ti Señor No tengo ganas Estoy cansado Me quiero dormir No quiero orar No me quiero Congregar Pero no me voy A dar el lujo Porque yo ya entendí Lo que esto sucede Señor estoy Estoy fastidiado Pero voy a seguirlo Intentando No voy a dejar De dar vueltas No voy a dejar De clamar No voy a dejar De hacer el bien Y lo sigues buscando Y te sigues congregando Y te sigues Disipulando Y sigues visitando La presencia De Dios Y le sigues Alabando Te llenas De su espíritu Y en el desierto Dios va a hablar A tu vida Dios va a dar Dirección Nuevos planes Una visión Que no habías Entendido Algo que quieras Hacer A veces es necesario Llevarnos ese tiempo De soledad Para que ahí Dios habla En nuestras vidas Yo no sé Si te he contado Creo que si Pero no Muy seguido Cuando Dios Habló a mi vida Y confirmó Lo que tenía Para mí Fue en un tiempo Justamente de desierto En un tiempo De soledad Hace muchos años En el cual En vez de deprimirme Me refugié En la presencia De Dios Yo ni idea Tenía que iba A servir a Dios Ni lo quería hacer Y ahí Dios Empezó a encender Un fuego Por servirle Por enseñar Su palabra Llegó un punto En el que dije No me imagino Haciendo otra cosa Que no sea sirviéndote A ti Fue en un tiempo De desierto Donde Él habló A mi vida Como nunca antes Lo había hecho Lo entrajo Un tiempo De transformación Yo hoy doy Gracias a Dios Por ese desierto Yo hoy entiendo Que era necesario Ese desierto Pero también estoy Consciente Que si en ese desierto Me hubiera apartado De Dios Quise estaría Totalmente perdido Entonces el problema No es el desierto Mi hermano Si no Vuelvo a repetir De que te estás Llenando En ese desierto Del Señor O de otras tonterías Que por el desánimo Le abriste puertas En tu vida Termino con Isaías 40 Versículo 31 Isaías capítulo 40 Perdón Vamos desde el versículo 29 Voy a corregir aquí Porque seguramente Fue el diablo El que Le movió Cuando algo salga mal Y no sepas humanamente Hablando ¿Qué pasó? Recuerda que siempre es Un buen pretexto Echarle la culpa al diablo Si no Pregúntale a los hermanos De media Cuando algo falla ¿Qué fue? ¿Falló la transmisión? ¿Falló el audio? Se fue la grabación El diablo Algo pasó El diablo Se metió Y por eso Algo salió mal Isaías 40 Versículo 30 Dice Perdón 29 Dice Él da esfuerzo Al cansado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que Esperan a Jehová Que ahorita Lo voy a explicar Tendrá Nuevas fuerzas Levantarán Alas Como las águilas Evidencia De que en el cielo Apoyan A la América Dice Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Quienes Dice Los que esperan A Jehová Tengo curiosidad Por ver Como lo traduce La NTV Este versículo Nunca lo he hecho Y ahorita Lo vamos a descubrir Todos juntos Porque yo sé Lo que significa En el original Pero no sé Si aquí Venga detallado Lo voy a buscar Y te lo voy a leer Isaías 40 Y particularmente Este versículo De los que esperan A Jehová Aquí dice Los que confían En el Señor También está mal El significado En el original Es mucho más profundo Esperan Viene del hebreo Cabá ¿Te acuerdas De este grupo De música De hace muchos ¿Quiénes se acuerda? Evidencia De que ya estás Bien Dado al catre ¿Verdad? Tú estuviste ahí Cuando Elías Le entregó El manto El liceo Y cuando Pablo Escribió sus cartas Así como ellos Pero cabá Significa Amarrarse a algo Pero hay aquí Una aclaración Bien interesante Es aferrarse a algo Pero lo original Significa A veces torciendo A veces torciendo O sea es Los que se aferran A Dios Y a veces Te va a costar Trabajo Y te va a doler Y no vas a querer Así como una rama De un árbol Que empiezas A jalar Y que tienes Que torcer Que te cuesta Este es Este es el significado De la palabra Los que se aferran A Dios Y dice Señor Estoy cansado Desanimado Y no quiero Pero me voy a amarrar A ti Y no quiero Señor Tengo ganas de dormir De apartarme De pirar la toalla De mandar todo Señor A la basura Pero aún en contra De mi carne No me voy a soltar No me voy a apartar Me duele Pero aquí estoy Ellos Tendrán nuevas fuerzas Unas fuerzas Que tú no conocías Vas a correr Y no te vas a cansar Vas a caminar Vas a hacer más De lo que haces Y no te vas a fatigar Levantarán las alas Como las águilas Que son la única ave El única ave Que cuando viene la tormenta En vez de morir en ella O esconderse de ella Vuelan por encima De la tormenta Quiere decir Que no necesariamente Es que Dios Va a quitar la adversidad Sino que tendrás La capacidad De mantenerte encima De la adversidad Los que esperan En el Señor Los que se aferran A Dios Los que no se desconectan De Dios Van a tener nuevas fuerzas Yo quiero que hagamos Una oración Y orar por todos Aquellos que se sienten Cansados Llera tus ojos Y dile Dios Gracias te doy Por lo que tú Me has enseñado En esta mañana Si te sentías Cansado Por alguna De estas razones U otra Dile Dios Tú conoces Mi estado de ánimo Pero hoy decido Que no me voy Por nada del mundo Apartar de ti Me voy a aferrar A ti aunque me cueste Trabajo Aunque me tenga Que doblar Y torcer Aunque a veces Duela No le daré A mi carne El privilegio De permitir Que el cansancio Traiga debilidad Renuncio A ser parte De los que se quedan Débiles en la retaguardia Y que serán desbaratados Seguiré marchando Sin hablar Hasta la última vuelta Señor creyendo Que tú estás Escuchando Y que a su tiempo Cegaré Si no desmayo Así que Señor Hoy te entrego Mi cansancio Desánimo Tristeza Lo que sea Que traigo En mi corazón Y en medio Del desierto Quiero decirte Tomaré de tu vino Me llenaré De ti Renuncio Señor A esas Falsas Satisfacciones Falsa llenura Falso remedio Del desierto Al cual había abierto Puertas En mi vida Yo no sé En que te refugiaste En tu desierto Hoy entregaselo Al Señor Te refugiaste En algún vicio En algún hobby A lo mejor Que no es malo Pero que no te esté edificando En alguna adicción En el trabajo Inclusive en el ministerio Dile Señor Hoy te entrego Estos reemplazos Del vino verdadero Y solamente quiero Beber de tu vino En el desierto Estar en tu palabra Y que tu agua Se convierte En el mejor vino Que traiga gozo Y que me llene De tu presencia Quiero ser Y seré únicamente Lleno De tu espíritu Señor Dios yo quiero Orar por aquellos Que se sienten Cansados No te voy a pedir Que levanten la mano Ni nada por el estilo A lo mejor Ni la persona Que te acompaña Lo sabe Señor que tu Refresques su alma Aquellos que se sienten Como David En ese pozo Lleno de lodos En agosto Donde no pueden Hacer pie Donde las aguas Han entrado A su alma Hoy refrescales Con tu palabra Y con tu presencia Señor Yo oro Para que tu Los fortalezcas En su hombre interior Como dice tu palabra Con el poder De tu Espíritu Santo Oro para que seas Tu Espíritu Santo De Dios Trayendo consuelo A cada alma Que está cansada Trayendo nuevas fuerzas Levanta sus alas Como de águilas Renuévalos Rejuvenécelos Dales en medio Del desierto Visión Dirección Palabra Que se emocionen De lo que empezarán A aprender de ti Y de los planes Que revelarás A sus vidas En medio de su desierto Que en el nombre De Jesús Todo Toda palabra Del enemigo Toda influencia Del enemigo Toda presencia Del enemigo Que ha querido Desbaratarlos Y aprovecharse De este problema De esta situación Para debilitarlos Sea anulada Por tu poder Que se echara Fuera en el nombre De Jesús Toda influencia Ajena A la tuya Espíritu Santo De Dios Todo pensamiento Toda idea Incorrecta Toda voz Que no viene de ti Y que pueda Seguir marchando En silencio Y que en ese silencio La única voz Que escuchen Sea la tuya Diciéndole Sigue avanzando No te detengas Sigue marchando No hables Confía en mi Clame en mi Yo te responderé Señor Que todo pensamiento Mentiroso Que les hizo creer Que tú te habías olvidado Que tú no estabas Escuchando Que no vale la pena Hoy se ha eliminado Y puedan llamar A lo que no es Como si fuera Y ver Que esa vuelta Trece llegará Las murallas Caerán Y verán cumplida La promesa Que tú hiciste Señor Que tú traigas Tu abrazo Tu fortaleza A cada hombre Mujer En este lugar Aún aquellos Que están escuchando Este mensaje A través de redes Visítales Donde quiera Que estén Y trae Nuevas fuerzas Señor Trae ánimo Para seguir Marchando Hasta el final Dios te damos Gracias Porque tú Estás con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Donde quiera Que vayamos Y porque algún día Voltaremos atrás Y aquello Que fue difícil Entenderemos Cuál fue su propósito Y entonces Sonreiremos Y te diremos Gracias De aquello Que algún día No entendimos Que así Se ha hecho Señor En el nombre De Jesús Amén Y Amén De Jesús No entendimos ¡Gracias!